Bitcoin lleva varias semanas subiendo sin parar y hay dos preguntas muy importantes a responder aquí ¿Por qué está subiendo tanto justo en estos momentos? ¿Y cuánto más podría llegar a subir? Y en este vídeo responderemos a esas preguntas, así que sin tanto preámbulo vayamos directamente al grano. En cuestión de meses la cotización de Bitcoin ha subido un 200% y ha tocado su máximo histórico de 2021 cuando llegó a alcanzar los 69 mil dólares. Además es muy probable que mientras grabo este vídeo lo vuelva a hacer o es más que incluso supere los 70 mil dólares. La verdad es que en estos momentos en cuestión de horas cualquier cosa puede pasar, pero la pregunta de nuevo es por qué. Generalmente no hay un único factor que explique por qué el precio de un activo determinado sube o baja. La realidad es compleja y generalmente hay varios elementos en juego. Sin embargo en este caso podemos mencionar principalmente tres motivos. Primero que todo, y esto no es un secreto para nadie, el dinero proveniente de Wall Street. Por primera vez en la historia los inversores institucionales tienen vehículos regulados que les permiten entrar en Bitcoin de forma fácil sin tener que preocuparse por la custodia de sus fondos y con claridad en términos de regulación pero también de contabilidad. Y estoy hablando desde luego de los famosos ETFs de Bitcoin. Vehículos que como su nombre lo indica no son otra cosa que fondos de inversión que cotizan en bolsa y que pueden ser adquiridos usando un broker cualquiera, semejante a como se invierte en acciones o en fondos comunes. ¿Pero por qué es tan relevante un producto así? Bien, los pequeños inversores como tú o como yo podemos comprar Bitcoin directamente en exchanges y enviarlo a nuestros monederos sin problema. Pero las grandes gestoras, las aseguradoras, los bancos, los fondos gestionados y las empresas necesitan soluciones diseñadas para ellos. Ya que todos estos inversores institucionales manejan cientos o incluso miles de millones de dólares. Y es por eso que un instrumento como un ETF representa un gran paso para la adopción de Bitcoin por parte de las instituciones. Y esto no solo en la teoría. Dale un vistazo a este gráfico que aparece en pantalla. Y sí, sé que es un poco aburrido pero resume cuánto dinero está entrando a Bitcoin desde cada ETF. Ya que recordemos, la comisión de bolsa de valores de los Estados Unidos no aprobó uno, sino 10 ETFs diferentes al mismo tiempo. Y aquí hay algo bastante llamativo. La columna en rojo le pertenece a Grayscale. Este es el dinero que está saliendo. Grayscale es una gestora que tenía un fideicomiso y muchos inversores habían metido dinero aquí para invertir indirectamente en Bitcoin. Sin embargo, ese fideicomiso tenía muchos problemas. Por una parte, no era muy líquido y por otra parte Grayscale estuvo envuelta en varios escándalos y tuvo algunos problemas legales. Ahora bien, Grayscale también hizo bastante por el ecosistema, ya que fueron ellos quienes ganaron la batalla legal contra los reguladores, contra la SEC y lograron que su fideicomiso finalmente pudiera ser transformado en un ETF. O en pocas palabras, ellos fueron los que consiguieron en parte que los ETFs fueran aprobados. Una vez todos los 10 ETFs fueron aprobados, al mismo tiempo, muchas personas empezaron a sacar su dinero de Grayscale como si no hubiera mañana y fue entonces cuando vimos caídas como estas. Y hasta el día de hoy Grayscale representa una presión bajista significativa. Sin embargo, tal y como lo muestra la tabla, toda esa presión bajista está siendo absorbida por los demás fondos. Y de hecho, todos ellos están adquiriendo sumas cada vez más grandes a medida que pasa el tiempo. Esta otra gráfica resume la tabla anterior. Este es el dinero que ha salido de Grayscale y toda esta liquidez de aquí arriba es el dinero que está entrando en Bitcoin. Y como vemos, las entradas superan las salidas. Según estimaciones como las de Standard Chartered, esta tendencia podría mantenerse a lo largo de todo el año. Y según su reporte, podríamos ver precios de hasta 120 mil dólares por Bitcoin. Esto es una verdadera locura, porque es una estimación que ya no viene del típico Bitcoiner de Internet, personas como yo, sino tal y como lo he mencionado, de uno de los bancos más grandes del mundo. Y esto indica claramente un cambio de narrativa enorme. Bitcoin ya no representa una inversión descabellada, sino que cada vez vemos a más bancos, a más gestoras y a más instituciones interesadas en invertir aunque sea una pequeña porción de sus portafolios. Y esto es solo el principio, ya que hay otros dos factores importantísimos a tener en cuenta. Y te los presentaré después de una pequeña pausa publicitaria. Nosotros, los inversores particulares, no necesitamos invertir usando un ETF, que tiene costos corrientes y que además implica tener que confiar en un tercero. Una mejor alternativa es comprar Bitcoin directamente y enviarlos a nuestros propios monederos. Y si aún estás buscando un lugar donde comprar Bitcoin de forma fácil, segura y con el mejor equipo de atención al cliente en español, Bit2Me podría ser una gran alternativa. Déjame que te explique rápidamente el porqué. Bit2Me no está ubicado en un paraíso fiscal, como ciertos exchanges que no mencionaré ahora, sino en Europa, más concretamente en España y cumplen con todas las regulaciones necesarias. Pero quizá una de las ventajas más grandes es su equipo de soporte. Tienes a alguien las 24 horas y encima puedes recibir ayuda en español, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o por teléfono. Y esto es algo que no ofrece prácticamente ninguno de sus competidores. Usar su plataforma es extremadamente fácil. De hecho, en el reporte de Cointelegraph Research, se ha llevado una de las notas más altas, batiendo a muchos otros exchanges. Bit2Me no solo nos permite comprar Bitcoin, sino más de 250 criptomonedas. Y además tiene herramientas muy interesantes. Bit2Me Earn, en donde nos podemos llevar hasta un 26,8% haciendo staking. Su propia tarjeta cripto, esta sin embargo únicamente está disponible en Europa. Y muchas cosas más. Pero no me extenderé aquí, simplemente vea mi tutorial donde lo he cubierto todo. Además, al momento de hacer este video, Bit2Me está regalando 15 euros a todas las personas que abran una cuenta con mi enlace y hagan una compra de por lo menos 100 euros. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Y ahora sí, continuemos con nuestro tema. Como lo mencioné, hay otros dos factores muy importantes que explican las subidas en el precio de Bitcoin. Y el segundo de ellos es el así llamado Halving. Actualmente, la minería de Bitcoin genera en promedio un bloque de transacciones cada 10 minutos. Y la recompensa por crear un bloque es de 6,25 Bitcoins. Estos Bitcoins son minados y se trata de Bitcoins nuevos. Estamos hablando de unos 900 Bitcoins por día, es decir, casi 60 millones de dólares al día. Una cantidad de dinero significativa. Esto equivale a unos 6,200 Bitcoins por semana. Estoy hablando únicamente de promedios. Por ejemplo, la semana pasada se produjeron unos 6,160 Bitcoins, lo que es bastante, pero en comparación los ETFs compraron 30,000 Bitcoins. Es decir que los ETFs están comprando Bitcoin como pan caliente. La demanda de los ETFs supera con creces la nueva oferta. Ahora bien, ocurre que cada 4 años se recorta la recompensa de minería a la mitad. Precisamente por eso se llama Halving. Halving en inglés traduciría aproximadamente como reducir a la mitad. Y este año, en muy pocos días, se dará el próximo Halving. La cuenta regresiva ya ha iniciado. La nueva recompensa de minería será de 3,125 Bitcoins por bloque, lo que significa que de media ya no se producirían 6,200 Bitcoins por semana, sino únicamente 3,100. Prácticamente 10 veces menos de lo que los ETFs están comprando. Si a esto le sumamos el hecho de que la gran mayoría de inversores no están vendiendo sus Bitcoins, sino todo lo contrario, están comprando aún más. Bueno, la tendencia que estamos viendo ahora se podría mantener a lo largo del año y podríamos ver un nuevo mercado alcista. Desde luego ten presente que esto son únicamente modelos, nadie puede predecir la realidad y nada de lo que yo diga en este video representa una recomendación o una asesoría financiera. Invertir siempre representa riesgos. Esto debes tenerlo en cuenta antes de tomar cualquier decisión y si tienes dudas consulta a un experto. Dicho esto, pasemos al último factor y se trata de la tendencia general del mercado. En estos momentos hay bastante liquidez. La inflación en mayor medida ha sido controlada por lo que se esperan bajadas en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. En este video no me extenderé en este tema. Esto lo hemos cubierto en otros videos que te dejaré aquí o en la descripción de este video. El punto, sin embargo, es que por lo general una bajada de los tipos de interés es acompañada con subidas en los mercados globales. Estamos hablando de acciones, pero también de otro tipo de activos alternativos y entre ellos desde luego tenemos a las criptomonedas. Tipos de interés más bajos significa en términos generales que el precio de pedir prestado dinero es mucho más bajo, lo que traduce a que muchas empresas pueden permitirse ampliar operaciones, asumir riesgos mayores, hacer inversiones, pedir préstamos y los mercados en respuesta también están dispuestos a asignar más dinero a inversiones consideradas más riesgosas. Este cóctel de factores se explica en mayor medida por qué el precio de Bitcoin ha estado subiendo tanto. Y atención, ten presente que la presión bajista por parte de Grayscale aún es significativa. Ellos aún tienen bastante Bitcoin en cartera, por lo que podemos ver correcciones grandes. Además también hay muchas ballenas esperando tomar ganancias. De hecho, cuando Bitcoin tocó brevemente su máximo histórico de 2021, hubo una corrección instantánea. Y si bien es verdad que lo ha recuperado en mayor medida, caídas como estas pueden repetirse. Especialmente porque hay muchas personas usando apalancamiento y la venta de una ballena puede desencadenar una cascada de liquidaciones a corto plazo. Por eso, si usas apalancamiento, sé cuidadoso. Asegúrate de tener una buena gestión de riesgo. A largo plazo, sin embargo, yo personalmente comparto el mismo optimismo que Standard Chartered y creo que podríamos ver niveles muy por encima del último máximo histórico en 2021. 100 mil dólares por Bitcoin ya ha dejado de ser un pronóstico descabellado. Otros actores como CoinFund o ARK Invest incluso han hablado de niveles mucho más altos, muy por encima de los 200 mil dólares. Eso para mí ya es demasiado optimista, pero desde luego no es imposible. Eso sí, de nuevo, recuerda que esto son solo estimaciones y que nadie puede predecir el futuro. Esto no es una recomendación. Pero ahora el turno es para ti. ¿Cuál crees que pueda ser el nivel que alcance Bitcoin en 2024? Escríbelo en los comentarios y ya que estás por ahí, deja un me gusta y suscríbete al canal. Recuerda además que Bit2Me está regalando 15 euros a quienes creen una cuenta con mi enlace y hagan una compra superior a 100 euros. El enlace lo encontrarás en la descripción. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.